Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento subir más y más la adrenalina Y los héroes de la historia seremos Realidad tus sueños por ti serán Listo estoy para poder pelear, victoria gente Juega niño, que el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor en los campos Deja a las flores crecer ¡Feliz! ¡Feliz!